Hola a todos, que tal, como estáis? Bueno, como habéis visto en el título, de acuerdo, hoy os vengo a hablar de PMD, de acuerdo, es un aparato que seguro que habéis visto en muchísimos, muchísimos vídeos ya porque me he dado cuenta, investigando un poquito, que ha sido a muchas de nosotras a las que se nos ha mandado, de acuerdo, yo, a ver, hago este vídeo dando mi más sincera opinión, de acuerdo, hay gente que le mandan brochas, hay gente que le mandan maquillaje, hay gente que nos mandan aparatejos, entonces, antes de que dé pie, de acuerdo, quiero decir que, bueno, si os interesa, quedaros, claro, por supuesto, y si no, de verdad que lo entiendo porque se han hecho muchísimos, muchísimos, muchísimos reviews, he aguantado un poco, vale, dentro de lo que cabe, he tenido el aparato probándolo yo, pero vamos, lo he tenido un poquito arrestado en casa, para no hacer el vídeo tan pronto, porque vi que de seguido había bastantes, entonces dije, escribí a la casa, le dije, mire, dijimos dos semanas a partir de que yo recibiera el producto, dando mi más sincera opinión, pero los síntomas voy a esperar un poco más, ¿por qué? pues porque hay mucha gente que ahora mismo está haciendo el review, y puede ser que a vosotros os resulte cansino, terminéis hasta las narices de ver el mismo vídeo, y nada, simplemente, en primer lugar, quería aclarar eso, y ahora os voy a comentar un poco cómo va, en primer lugar, ya una vez aclarabas las dudas, voy a comentaros de el efecto que me ha hecho a mí, y mi opinión sobre el producto, ¿de acuerdo? a ver, mi problema, por así decirlo, más que nada, que me llevó a decir que sí al producto, a que me mandaron el producto, como sabéis, es el tema de manchas, ¿de acuerdo? manchas, por los dilatados, que se me están dilatando, y como ya comenté en un vídeo de cuidados faciales, se me estaba dilatando un poquito el poro, y yo soy de tener piel seca, lo que pasa es que me está cambiando, y bueno, como sabéis, he probado infinidad de tratamientos a nivel tópico, ¿vale? a nivel cutáneo, tipo Bella Aurora, tipo Clinique, tipo Idealist Stilauder, no lo sé, he probado miles de cosas, me he dejado un dineral, y las manchas, pues sí, con el que más efecto he visto, como ya sabéis, es con el de Bella Aurora, pero no termino, es que no, es como que hace falta algo más, ¿de acuerdo? bueno, como ya os digo, yo el producto ya lo recibí hace tiempo, ¿y qué hice? para poder daros una opinión real, ¿vale? mi opinión real, no quiero que penséis que porque nos mandan un producto, vamos a decir, si Juana o si Juana, y he estado perfecto, no ni mucho menos, y mi opinión real de este producto, la verdad es que a mí me va bastante bien, el efecto en la piel es espectacular al instante, desde la primera, desde el primer uso, ¿de acuerdo? se queda una piel mucho más jugosa, en el momento que tú ya te lavas la cara, después del tratamiento, y te hidratas la piel, se queda la piel como más jugosita, más reinta, no sé, como vosotra vez que yo tengo aquí un poquito los pómulos marcados y todo eso, pues eso se ve muy jugoso, muy brillante, ahora llevo iluminador también, pero se queda la piel muy bonita, vale, otra de las cosas que he notado es que el poro en la zona de la nariz, se me ha tendido a cerrarse un poquito, ¿de acuerdo? yo solamente lo he usado dos veces, una por semana, ¿de acuerdo? entonces lo que es el poro alrededor de la nariz, que lo tenía un poquito más dilatado, se me ha cerrado un poquito, ¿de acuerdo? y luego, vale, es, a ver que ahí no me la veo, vale, aquí yo tengo una mancha, ¿de acuerdo? en un vídeo, creo que fue en el de Kiehl's, yo enseñé esa mancha, ahora mismo aquí no llevo corrector, el corrector lo llevo solamente en la zona de la ojera, vale, esa mancha, si buscáis el otro vídeo, porque yo por desgracia no tengo una buena cámara para echar fotos y ver el antes y el después, si buscáis otro vídeo, que creo que es el de Kiehl's, de mi rutina facial, veréis que enfoco la mancha, ¿de acuerdo? pues la mancha se ve cuatro veces más, ¿vale? es cierto que he notado como que ha bajado un par de tonos, a ver, la mancha está, lógicamente está, porque no se va ahí, ni mucho menos, por lo menos de momento, llevo muy poquito tiempo utilizando el tratamiento, pero sí que es cierto que se me ha bajado un poquito, y yo por eso, o sea, por eso solamente para mí el producto, el producto es la leche, ¿vale? porque nada, 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 nada ha conseguido bajarme tanto el tono, ¿de acuerdo? y os vuelvo a decir, yo aquí no llevo un corrector, solamente llevo la base, y el estudio fit, que sí, cubre, pero cuando yo, eh, antes me la ponía, se me veía un poquito más la mancha, entonces, ¿qué efecto más real os puedo enseñar que ese? ninguno, ¿de acuerdo? entonces, mi opinión del producto a nivel personal, es que el producto a mí, a mí, a mi piel, a mi dichosa mancha, me ha funcionado genial, pero genial, genial, y si no hubiese funcionado, os lo diría, encima me doy el porrito un poquito más pequeño, y el tacto de la cara es espectacular, así que es mi opinión, ¿de acuerdo? el aparato se llama PMG, ¿de acuerdo? personal microdermabrasión, y como bien su nombre indica, es un sistema de microdermabrasión en casa, ¿de acuerdo? ¿qué es eso? para la gente que no lo sepa, un sistema de microdermabrasión, ¿de acuerdo? es una exfoliación mucho más profunda, pero sin llegar a dañar la piel, ¿de acuerdo? a no ser que después lo pongamos al sol, es una exfoliación muchísimo más profunda que una exfoliación, que realizarla con un exfoliante normal y corriente, ¿vale? me explico, un exfoliante normal y corriente, y uno granulos, lleva su jabón, tú te exfolias y perfecto, que se queda la piel genial, pero esto, al llevar el disco que va moviéndose constantemente, ¿de acuerdo? lo que va haciendo es trabajar mucho más en profundidad la piel, y luego en el sistema de succión que tiene, va atragándose, por así decirlo, todas las pieles muertas, ¿de acuerdo? la piel, cuando tú te exfolias con uno normal, se queda muy suave, también, pero con esta se queda como seda, ¿de acuerdo? se enrojece un poco la piel, de hecho ahora lo veréis porque me he grabado como lo he hecho se queda la piel un poquito enrojecida porque es normal, estás trastrando la piel, pero es indoloro, no notas nada, de hecho, por la línea del labio te hace hasta cosquillas, ¿no? por así decirlo, y es muy sencillo utilizarlo, y bien, eso es básicamente lo que hace el producto, exfoliar en mucha profundidad, mucho más que cualquier producto a nivel tópico en plan gel, ¿de acuerdo? y bueno, por eso se... y bueno, lo especial que tiene este aparato es que realmente es un sistema de microdermabrasión que en tratamientos o centros de... en centros de belleza, perdón, se está pagando muchísimo dinero por este tipo de tratamiento, entonces es una máquina que tú tienes en tu casa, es un aparato que tú tienes en casa que lo puedes utilizar una vez por semana, una vez cada diez días, y estás haciendo el mismo tratamiento, ¿de acuerdo? que en cualquier salón de belleza, casi por el precio que tiene el bicho, pagas una sesión de esas, entonces, realmente es algo que sale rentable a largo plazo, por supuesto, y como ya os he comentado, los resultados son completamente visibles desde la primera aplicación, ¿de acuerdo? no quiero hacer... o sea, no quiero ponerme pesado, pero es cierto, cuando yo lo hice el primer día, a los dos días la mancha había bajado, por lo menos un tono, y ya la segunda vez que lo hice, y no estoy usando el disco más duro, que estoy utilizando el de piel sensible, la segunda vez que lo hice, ha bajado como casi unos dos tonos la mancha, entonces, de verdad es algo muy visible, y es la facilidad de poder tenerlo en casa y realizarlo en casa cómodamente, ¿de acuerdo? bien, os voy a explicar, este es el aparato en cuestión, ¿de acuerdo? tiene dos boquillas, la pequeña es para la zona del rostro, para la zona más pequeñita, más sensibles, y luego tenemos esta que también lo podemos utilizar para el cuerpo, por ejemplo, codos, ¿vale? o sitios así que están un poquito más secos, que realmente necesitamos quitar ese exceso de pieles, luego, lo tengo puesto porque es el que estoy utilizando, de acuerdo, yo lo limpio y después lo vuelvo a poner, ya sí sé cuál es el que estoy utilizando, porque cada disco sirve para 4 o 5 usos, lleva también un, a ver, lo voy a quitar, lleva también como una especie de filtro, esto se quita, se enjuaga, y se vuelve a colocar cuando habéis terminado, entonces ponemos el filtro, pondríamos la boquilla, o sea, el disco, perdón, y ahora pondríamos la boquilla, es importante que siempre se quede por dentro de lo que es la boquilla, ¿por qué? porque esto lo que hace es un sistema, tiene un sistema de succión, entonces si lo dejamos por fuera, incluso yo creo que podríamos bañar la piel, luego viene un juego, ¿vale? de boquillas también, y la blanca es la que viene puesta dentro del aparato, la blanca es como la de prueba, por así decirlo, es muy 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 suave, luego tenemos la azul, que es para piel sensible, la media que es la verde, y la roja que sería para una piel muy muy gruesa, ¿de acuerdo? yo la roja no creo que la utilice porque tengo la piel sensible, luego viene también algo que me ha gustado mucho, es que vienen varios adaptadores, de luz, ¿de acuerdo? viene su cable, y también viene dentro una garancia, y lo bueno es que viene un DVD explicativo para que veáis cómo se hace el tratamiento, y un manual, ¿vale? donde viene todo lo que es recomendable utilizar con este producto, y lo que no es recomendable hacer, bien, más cosas, algo que desde mi punto de vista yo recomiendo, una vez empecéis el tratamiento, ¿de acuerdo? cualquier producto que vosotras estéis utilizando, tipo ácido hialurónico, ácido licólico, todo eso lo tenéis que dejar, y lo podéis aplicar 48 horas después de haber hecho la microdermabrasión, ¿de acuerdo? luego, otra cosa muy importante, chicas, una vez que comencéis con el tratamiento, sí o sí, siempre protección solar, ¿vale? darse cuenta que estamos retirando una capa un poquito más gruesa de lo habitual de la piel, en el foliante, como ya he explicado antes, no quita tanto, entonces, al retirar tanta capa, la piel se queda al descubierto, o sea que no vamos a comprarnos un aparato, o vamos a utilizar un aparato en el que realmente lo que estamos intentando es perfeccionar la piel, eliminar las manchas, y luego voy a salir a la calle, no me voy a poner protección solar, y se me va a llenar la cara de manchas, sé que es obvio, pero de verdad, lo digo así, ¿de acuerdo? es muy recomendable que pongáis protección solar y que no utilicéis ácido hialurónico, ni ácido licólico, lo digo porque, ahora mismo hay muchos tipos de tratamientos en el mercado, ¿vale? a nivel cutáneo, tipo cremas, a nivel tópico, que son casi todas con ácido hialurónico para rehidratar la piel, para que la piel retenga el agua, ácido licólico, tal, tal, no es recomendable utilizarlo a las 48 horas, la piel está muy sensible, incluso yo creo que escocería, no lo sé, pero yo creo que escocería, eh, más cosas, yo creo que ahora mismo no se me olvida nada, chicas, sabéis que podéis limpiar los discos, podéis limpiar el filtro, porque habréis visto 20.000 vídeos de estos, listos, y, y nada, os voy a dejar el vídeo, donde, donde yo me hago la prueba, el vídeo no lo he hecho hoy, lo hice ayer, ¿de acuerdo? para que realmente en esa segunda, mmm, en esa segunda, en esa segunda sesión de tratamiento, quería ver si había más resultados o no, y también que una vez que yo haya probado el producto, no sé realmente si es el producto o de las cremas, ¿vale? o es a nivel cosmetológico, pero bueno, como ya he dicho, la mancha se ha tenudado un montón, los porros que tenía alrededor de la nariz también, se han encogido un poquito, se han hecho más pequeños, y nada, os dejo con el vídeo y deciros que yo por mi parte estoy muy contenta con el producto, así que nada, os dejo con el vídeo y nos vemos en el siguiente, un besito, chao. Bueno chicas, pues vamos a empezar, con las manos bien limpias, todo el rostro completamente limpio, sí, que careto, vamos a empezar, es muy sencillo y lo más importante, como ya he dicho, es que siempre se quede un poquito por debajo el disco de lo que es el tapón, ¿de acuerdo? para que eso cree un efecto, ¿vale? y vaya recogiendo todas las pieles, es como tiende a comerse lo que es todo lo que va cogiendo, ¿de acuerdo? aspirar todo lo que va cogiendo, así que nada, vamos a empezar, ¿de acuerdo? lo ponemos en marcha, cogemos la piel y le vamos dando, no más de dos pasadas por zona, ¿de acuerdo? no huele nada, de hecho hace cosquilla, y yo he puesto el disco azul, porque como sabéis tengo la piel muy, 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 muy sensible, la verdad es que me hace gracia, si me queda ahí, ahí, queda súper suave, muy, muy más faciales, aquí es donde va a ser, se hidrata los foros, y yo voy a terminar justo en la mancha, ¿de acuerdo? donde yo tengo mi mancha, no me voy a subir más, ¿vale? justo hasta ahí, voy a meterme lo que es en la línea, el labio superior, un poco por justo la orilla del labio, y aquí voy a intentar darle ahí, ahora voy a pasar a la nariz, ¿de acuerdo? aquí me ha salido una espinilla, ¿vale? aquí tengo una espinilla, por lo tanto, no voy a darle, ¿vale? pensaba que se me iba a poner la cara un poquito más roja, pero tampoco ha sido para tanto, voy a seguir, ¿vale? por aquí sí que noto que se me está poniendo un poquito más rojita por este lado, y ahora vamos a la cena vamos a la cena vamos a la cena lo que es en la nariz es cierto que no termina de de cogerme bien, pero bueno y ya está a ver, sé que voy súper colorada lo sé, porque me estoy viendo pero vamos, para nada pica, para nada escuece, para nada es incómodo, para nada, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? sí que es cierto que la piel se queda, se queda súper suave, se queda muy, 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 muy suave vale, recomendación, ¿de acuerdo? siempre, 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 siempre ponéis un protector solar, ¿vale? del 50 mínimo, darse cuenta que nosotros con este sistema hemos quitamos, con este sistema hemos quitado la primera capa, la más gorda, por así decirlo, con este aparato de la piel, ¿de acuerdo? no hemos quitado la poquita piel que podemos quitar con el nefoliante, no, hemos quitado una buena capa entonces, para nada, para nada es recomendable que durante el tratamiento no pongáis protección solar es decir, o tenéis protección solar del 50 o no hacerlo, ¿de acuerdo? bien, como ahora la piel está súper, 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 súper receptiva ¿de acuerdo? lo que yo voy a aplicar es un aceite un aceite hidratante, esto se muestra, no lo tengo, pero es un aceite esencial de clarín ¿vale? ahora todo lo que le pongamos a la piel lo va a coger, ¿de acuerdo? entonces lo ideal es poner agua así voy a poner un poquito en la palma de la mano y vamos a ir aplicándolo ¡buah! que suave, Dios se queda súper suave, chica muy, muy suave, ¿eh? le vamos dando ahí es que me estoy mirando aquí abajo vale voy a coger un poquito más pero para esta área porque a mí se me reseca muchísimo bien mientras dejamos que el suelo haga su efecto el aceite, ¿de acuerdo? es un aceite de orquídea yo es el que voy a utilizar durante todo el tratamiento antes del protector solar, ¿de acuerdo? porque no es recomendable como sabéis yo utilizo la las cremas de Kiehl pero no es recomendable durante el tratamiento que se aplique en cremas con ácido hialurónico cosas así cosas muy básicas entonces lo más básico que un aceite esencial no hay, yo creo es un aceite a base de orquídea entonces, genial y ya por último aplicaría el protector solar siempre, ¿eh? chicas súper, súper, súper mega importante siempre o sea podemos tener el efecto rebote de que se manchen la piel porque hemos quitado la capa de arriba o sea no podéis imaginar el tacto que tiene la piel ahora mismo sé que se ve súper roja a parte ojerosa porque creo que dormí en tres horas esta noche se ha llegado pero ¡buah! es increíble, ¿eh? es increíble y bueno una vez he terminado eso pasaríamos a limpiar el aparato le voy a quitar el enchufe le quitamos así vale para que os deis cuenta la cantidad de porquería que lleva la piel porque me he quedado flipada a ver a ver ¿veis? mira mmm todo ese piel muerta luego también quitamos el el disco también se queda bien un poquito sucio y muy importante quitar el filtro y lavarlo ¿de acuerdo? tenía más suciedad de lo que he pensado en la cara por mucho que que me la cuide pero bueno pues nada chicas este ha sido el vídeo espero que os sirva sé que hay 800 vídeos de estos burlando por ahí pero bueno es un tratamiento que cuando me lo ofrecieron dije ¿por qué no? que otra alternativa me queda probar para mi manchita y bueno de momento mi madre también lo está probando conmigo de momento la piel pues como veis por lo menos en la cámara como siempre digo se ve un aspecto muy jugoso ¿vale? se me ha quedado un aspecto súper jugoso y de la crema no es porque para nada dejar la piel blanca pero se queda no sé como muy como muy rellena muy elástica no sé no sé explicar y nada que muchísimas gracias por estar ahí que os iré contando los avances ¿de acuerdo? y nada nos vemos en el siguiente vídeo así que un besito hasta luego